Y ahí va para Alfredo Quintero y su gente de Pueblos Unidos Y para el amigo Felipe Chay Ya cayó el número uno de los causantes buscados De aquel crimen tan mentado Que en Jalisco realizaron al cardenal y siete hombres Por error asesinaron Joaquín el Chapo Guzmán ya también fue detenido Esto pasó en Guatemala, a este país se había huido Ahora ya está en el penal, esperando su castigo Gobierno guatemalteco le entregó al mexicano En el puente talismán de Tapachula cercano Al Chapo y sus compañeros Liados en el contrabando Toda la gente furiosa pide que sean castigados Que la muerte de Posadas fue un crimen premeditado Porque a tan corta distancia Nadie se ha equivocado Los errores de la mafia Muy caros los han pagado Por matar a Camarena Muchos grandes capturaron Hoy matan al cardenal Y ya hay grandes resultados Con la caída del Chapo ya hay varios capturados También jefes del gobierno por la mafia sobornados Si no se hubieran vendido a tanto no habían llegado Joaquín a que se dedica La prensa le preguntó Siembro maíz y frijol El Chapo les contestó Me acusan de traficante Pero soy agricultor Todavía está en Culiacán El comando de la muerte Del cartel de Sinaloa Ya están cayendo los jefes A los que agarran tajada Yo les deseo buena suerte Yo les deseo buena suerte